¡Bienvenidos a todos los cinefilos! ¡No se siente pego! Cinefilos de Latinoamérica, España o cualquier hispano alante perdido por el mundo y si ustedes son fieles seguidores del canal de Fuera de Foco reconocerán este bello rostro. ¡Hi! Ella es Fer. Literal, su Twitter es hernameisfer. O sea, no sé. Para que no se equivoquen de nombre. ¡Qué oso, la verdad! Pero bueno, por eso nunca me lo puedo perder. Ella es Fer. Ella es una de las colaboradoras principales más importantes del canal de Fuera de Foco. Tiene tiempo ya publicando tanto en la página de Facebook como apoyándome a mí en guiones de los Netflix Peek y de series. Y ahora, pues ya comenzó su propia sección intentando usurparme. ¿De qué hablas? ¿De qué va a ser tu sección, Fer? Cuéntanos. Hablo de series y de la vida. Porque es muchas series, ¿no? Sí. Porque no tengo vida. No duerme, de verdad. Es que no duerme. Siempre llega a veces de que hay que vernos, Fer. Sí, lo dormí dos horas. Y lo estoy en café. Es muy chistosa, la verdad. No, no tienes que decir tu edad. Solo sabemos que aún estudias y que amas el cine, las piñas coladas y mojarte en la lluvia. Nadie ama las piñas coladas. O sin la lluvia. ¿Qué? ¿Eric, qué? Yo amo las piñas coladas. Ah, bueno. Y Eric es el productor que está detrás ahí de la cámara. Y como ya vieron el título del video, esta va a ser una dinámica para que conozcan más a Fer y que en los videos dejen de preguntar quién es esa, quién se comió. ¿Cómo? ¿Cómo está Gaby Mesa? No diste a Gaby Mesa o pues sí, que hacían con sus comentarios de, esta más bonita que Gaby Mesa, ¿no? O era o que la quitaron o que me, o sea, era como que o nos la amamos o dónde está, ¿no? ¿Quieren que te quiten el canal? Entonces pues yo básicamente lo que estoy haciendo es sí, autobulling. Es como, sí, aquí está Fer. Se los presento para que la conozcan, se encariñen con ella y vean sus videos de series. Así que para conocernos un poco más, cada quien hicimos preguntas, preguntas rápidas, se supone. Yo no sé cuáles son sus preguntas, ella no sabe cuáles son las mías. ¿Frío o caliente? Frío. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Serio o película? Series. ¿Sándwich con servilleta pegada? ¿Comerte un sándwich con una servilleta pegada o un taco con la tortilla fría? Un sándwich, no me gustan los tacos. Perdón. Siento que estás despedida, pero no vamos a dejar de abrir. ¿Andar por la vida con el pantalón roto o la blusa al revés? Tengo los pantalones rotos, entonces no importa qué pantalón. Pero no digo, yo lo digo de la rodilla, yo digo que de ups. La playa de rúpes. Ah, mira, ¿cómo ganas tu opinión? ¿Guinero o fama? Dinero. Pretty. No sé por qué sigues conmigo. ¿Facebook o Twitter? Twitter. ¿Pasar un día completo jugando videojuegos con Peña Nieto o prepararle una escena romántica a Donald Trump? Jugando videojuegos con Peña Nieto, voy a ganar. ¿Ser quemada como una bruja en la Inquisición o decapitada por ser pirata? Una bruja quemada en la Inquisición. ¿De verdad? Pues sí, porque sería famosa. ¿A qué bruja famosa conoces? A ninguna, pero... ¿Y a qué pirata famosa conoces? Solo Jack Sparrow no cuenta. Sí cuenta. ¿Arriba o abajo? ¿Qué? ¡Arriba! Open. ¿Qué? ¿Quedarte para siempre sin cejas o sin pelo? Sin cejas. No. ¿Me puedo pintar las cejas? No. Ok. Última. ¿Tener mal aliento todo el día o un moco? ¿Mal aliento? ¿Sí? ¿Puedo no hablar? No, si tienes que hablar. La gente se va a dar cuenta del moco y del mal aliento. No puedo usar con una máscara... No puede, ¿no? ¿Tarpe? No, no. Moco, pues. ¿Mr. X o Michael Fassbender? Mr. X. ¿Sí? Por siempre, eso es amor. ¿Por qué empezamos con una pregunta tan difícil? Casi no me gusta más, Michael Fassbender. La vida está ención a decisiones difíciles. ¿Comer nachos sin jalapeños o palomitas sin mantequilla? Palomitas sin mantequilla. ¿Bikini o traje con cajón? Bikini. ¿Lamer un limón o una naranja? ¿Lamer un limón? Pues un limón, ¿no? ¿Quién lama la naranja? Pues las personas normales. Nunca la hagas de una... O sea, he visto gente lamiendo un limón, pero no una naranja. La gente lame muchas cosas, pero no una naranja. ¿Calzones cacheteros o tanga? ¿Qué? ¿Calzones cach... ¿Cacheteros? ¿Para mí o para quién? Para ti. ¿Y yo qué prefiero traer? Ajá. Ay, pues es que la ropa lo está muy apretando. Entonces, no sé qué pone ese tanga. Pero no es que lo sienta más cómodo. Bueno, sí. No se siente. ¿Galines a usar tanga? ¿Apocalipsis zombie o invasión alienígena? Ay, invasión alienígena. ¿Qué pregunta está? Me siento que tengo calor en la boca. ¿Quedarte sin dinero o sin seguidores? ¿Quedarme sin dinero o sin seguidores? Voy a decir sin dinero, para que me sigan seguidos. Para que te quieran. ¿Pingüino o patos? Pingüino. ¿Pero los patos? No quiero un pato. No se te encarga en tus lados. Pero está bueno. Ok. ¿Revivir un ser querido del pasado o tener para siempre un tardis? Por siempre un tardis. Perdón. Egoísta eres. Natalie, ¿por más o Mila Kunis? Mila Kunis. ¿Game of Thrones o Breaking Bad? Game of Thrones. ¿Salvar un bebé o salvar perros? Salvar perros. ¿Ahora puedes salvar un bebé? Es que son agradables. Pero es un bebé en singular y puede salvar muchos perros. Ok. No le gustan los tacos. ¿Qué es el bebé? Ok. ¿Ahora puedes vivir? Ajá. ¿Atrudito o BB-8? BB-8. ¿Montañas rusas o toboganes? ¿Montañas rusas? Esa es una pregunta importante. Sí. ¿Descubrir a alguien engañándote? Yo también había pensado algo así, pero no supe cómo complementarlo. O que te descubran engañando. ¿Pero por qué quisiera que me descubrían? O sea, o es una o es la otra. Ajá. O sea, o a la fuerza los descubro o a la fuerza me descubran. Ajá. Ay, Dios mío. Siento que alguien que ve este video me va a poner como camote. Como que me haces a querer. Ay, es que si los descubres está horrible porque te parten el corazón para siempre. Y luego si no guardas la culpa, ¿va? No, descubrí. Así puedes tener una razón para... Para llorar. Sí. ¿Que nadie vaya a tu funeral? ¿O que nadie vaya a tu boda? Ni tu pareja. Ay, no voy. Ay, qué horror. Pero supongo que ninguna de esas me quieren. No, pues no me voy a dar cuenta al funeral. ¿No volver a tomar alcohol? Ah. ¿O no volver a tomar café? Pero yo no voy a tomar alcohol. No volver a tomar alcohol. ¿Me puedo...? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Sí. O sea, ¿puedo tomar alcohol que sigue algo que me haga sentir más animada en tomar alcohol? No, sí. O sea, Coca-Cola, pues. ¿Saber cuándo vas a morir o cómo vas a morir? Ay, qué buena pregunta. Qué buena colaboradora tengo. Las me están muy piratas. Aunque no les gusten los tacos. ¿Saber cuándo voy a morir o cómo me voy a morir? No, saber cuándo me voy a morir. ¿Para cómo? ¿Para qué, no? ¿De qué te vas a resbalar en la regadera? Pues que todos los días voy a entrar así en la regadera. ¿Para estar a resbalar bañada en la vida? Pues después ya no son nada de mis costumbres habituales. ¿Para qué? No gastaba agua con champú. Estaba en cada champú. Yo compro el de botes de aceite. ¿Bolita? No se baña. ¿Tinder o Grindr? ¿Qué es Grindr? Ya, yo contesté. Tinder, Tinder. Tengo mejores experiencias ahí. ¿Game of Thrones o Stranger Things? Game of Thrones. ¿Maggies y Bantos? ¿O Jessica Stroop? No, ¿verdad? ¿Qué perro eres, Eric? Siento que lo hiciste porque estoy triste. Bueno, Jessica Stroop es la que me firmó aquí atrás. Es que no te he contado. Estoy muy triste. ¿Pasa, Eric? No. No les voy a contar. Me siento un loser de contar. Entonces no me voy a contar. ¿Pero para qué? A lo que tú quieras. ¿Para ir a cenar? ¿Tipo? Ajá. Es que Maggie es bien linda. Maggie sí más. ¿Friends? ¿O Smoldy? Es que Smoldy se dice muy mala, pero Smoldy significa mucho para mí. Se tuve la que nunca he visto ninguna hora otra. No sé. ¿Es la más difícil pregunta que me has hecho? De nada. Friends. Friends. ¿Elemento o Matrix? Tengo un alma muy cruel, lo siento tanto. Es que no sé, está muy a la paz. ¿O no? Ok, si pudiera salir en alguna, ¿cuál sería? El memento. Ah, el Matrix, sí. ¿Que se te caigan todos los dientes? ¿O que se te rompan todos los dedos? ¿A mi esposa en un momento? Como, ah, así. Así como si te los mordía en un elefante. Que se me rompan todos los dedos. Pero los dientes. La gente me puede querer sin el uso de mis manos, ¿no? Pero sin los dientes. Pero no, ¿para qué quieren que tenga dientes más? ¿Ser poseída? Lo que sea el otro eso. Lo que sea. Anything. 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 Dilo, Fer. Lo que sea. Lo que sea lo prefiero hacer poseída. Dilo, Fer. Lo que sea. No, pero o sea, escucha. Lo que sea. No importa lo que sea. Eso. Escucha. No importa lo que sea. Escúchalo. O que tu persona favorita sea poseída y tengas que matarla. Ok, ser poseída. ¿Qué? Sí, ser poseída. ¿Ser poseída? Muy bien. Te odio. Oiga, mamá. Creo que estás despedida ya, ahora sí. Pero, despedida a él. Estás despedida. Sí, pero espero que hayan disfrutado esas preguntas. Creo que dije de mamá, ¿no? Ah, sí. Ah, la quiero mucho a mi colaboradora. Síganme en sus redes sociales, como te vamos a seguir, hernameisfair.com.mx. ¿Qué? ¿Qué? No. Síganme en... La vida. En Twitter. ¿Cómo estás? Mal. Ya sé, por qué es un sentimiento. ¿Cómo te van a seguir? Síganme en sus redes sociales, como KabyMesa8. Y a mí como hernameisfair en Twitter. Nos dejamos acá con la descripción. Y por último, Fer, ¿tu serie favorita del último año? ¿Del último año? Westworld. Ok. ¿Y tu película favorita? ¿De este año? Ajá. Siento que de repente olvido todas las películas. Sí, sí, pasan. Bienvenida al equipo por el foco. ¿Cómo es? No, no tengo película. ¿Cómo te conquista el corazón una persona? ¿Cómo me conquista el corazón una persona? Porque se lo van a preguntar. Pagándome una cuenta de HBO, una de Netflix y una de Amazon. ¿Y chocolates? No, los chocolates son... Que consta que yo le ofrecí las cuentas. ¿Cuáles cuentas? La de Netflix y HBO. Pero no la de Amazon. No hay amor. Porque nadie sabe la zona. Pero tiene los American Gods. ¿Y a ver? ¡Conte!